de la tarde con treinta y un minutos, siete con treinta y minutos, estamos haciendo pauta informativa en Radio Marisol, ciento uno punto cinco FM, y en todas las plataformas digitales de Atentos Chile. Hace algunos días, les informábamos de un aporte de y que a la vez es un reconocimiento a la actividad circense de Chile, que tiene que ver con un comodato que la municipalidad de Talca le ha entregado precisamente a los artistas del circo de nuestro país, acá en el cementerio de Talca, para poder habilitar, tener ahí un mausoleo para quienes trabajan en esta en esta actividad, actividad tan tan bonita, que nos nos trajo tantos recuerdos aquella vez cuando precisamente informamos de de aquello. Y estamos precisamente a esta obra en contacto con Joaquín Maloenda, él es el presidente de la Asociación Gremial Circense de Chile, a quien primero le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto con Pauta Informativa. Joaquín, ¿cómo le va? Gracias por conversar con nosotros, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por darnos este contacto y que es importante que la comunidad sepa lo que pasa en el circo chileno y su gremio. Somos un gremio que tiene cinco mil artistas que recorren todo el país, ciento veinte circos que llegan a todos los rincones y cualquier logro de esto es maravilloso porque es un verdadero reconocimiento a los que han hecho eh labor cultural a través de toda su vida y que nunca han tenido un reconocimiento por lo menos después que se van decirle aquí está tu casa definitiva. En el mundo solamente hay un mausoleo circense el que está en el cementerio general de Santiago que está desde el año mil novecientos cuarenta y cinco y ha crecido tanto el el ambiente el gremio circense que en el sur desde Curicó para allá hay muchas familias establecidas y era justo que también le tuviéramos a una parte donde reencontrarse al final de sus días así que agradezco públicamente a la municipalidad a los señores concejales por este hermoso gesto y el cual nosotros vamos a empezar a hacer ya la segunda parte que es construirlo. Así es estamos conversando con Joaquín Gastón Maluenda eh quinta generación ¿Cierto Joaquín? Ya de 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 esta familia de esta de esta saga circense de los Maluenda ¿Cierto? Quinta generación de familia de circo y ya eh sexta y séptima la séptima viene con todo eh ayer completé ayer en la función de noche eh me llegó la noticia de la maternidad de mi eh uno de mis nietos tuvo su primera hija o sea mi primer bisnieto y con eso cumplo diecinueve nietos y un bisnieto o sea tengo veinte nuevos Maluendas que están listos para para seguir este legado para seguir esta tradición tan especial que es el circo tradicional. Qué maravillosa noticia Joaquín compartimos contigo la alegría porque se ve que en el circo se hacen hartas cosas más que entretener a la gente en mantener nuestras tradiciones oye compartimos tu alegría de verdad y que esta tradición continúe eh y continúe por por toda la vida y porque es un sello tan tan especial de nuestro país conversábamos con Milton acá mi colega cuando anunciamos esto del mausoleo en Talca que un hecho realmente que dignifica y le da el nivel y la categoría que merecen los los circenses de nuestro país este mundo tan especial porque crecimos con el circo es una cultura que tenemos todos los chilenos era la alegría cuando éramos chicos y no hay quien en nuestro país no sepa lo que es estar en un circo cierto sabés lo que pasa que aparte de para seguir hablando de circo mis últimos tres nietos incluido la bisnieta son mujeres y nacieron mensualmente o sea mes un mes el otro mes y el otro mes y las tres su segundo nombre es tachuela desde hoy la palabra tachuela deja de ser ficticia deja de hacer un sustantivo común para hacer un sustantivo propio hoy es nombre para los niños de la familia el segundo nombre es tachuela imagínate la alegría porque este legado que inicia el Tony tachuela mi padre hace muchos años hoy ya no solamente los tachuelas son los que van a seguir ese legado sino que ya las nuevas generaciones están orgullosas mis nietos de ir poniéndole a sus hijos la el nombre propio que hoy significa ser tachuela de nombre una marca una marca registrada entonces la de la de la de juaquín luego vamos a ahondar un poco más en lo que en lo que lo que lo que consiste digamos está esta parte del municipio de talca pero partamos por esto en cómo está hoy el el circo chileno hablamos como 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 gremio claro en que en qué se encuentra comentarles algo que quiero comentar algo muy increíble en este momento el circo chileno es la primera potencia en américa no en sudamérica del circo hoy tenemos aquí en santiago una primavera en pleno invierno con flores que son nuestras carpas y que están las carpas más modernas de américa se acaba de inaugurar una carpa que va colgada por fuera con torres que están a la media con general velasque que pertenece al circo panamericano que no la tienen ni méxico ni brasil ni argentina que son potencias del circo a través de américa y las carpas de ocho torres siempre trabajamos con dos ya tenemos cuatro en santiago en temporada o sea el circo chileno aparte de ser por vez primera en américa patrimonio de la inmaterial de la cultura es también parte de lo más moderno en carpas a través de américa nos tiene muy orgulloso tenemos dos leyes que nos ampara la ley de protección fomento al circo chileno tenemos la ley del día nacional del circo chileno que es el primer sábado de septiembre ya estamos entregando el 4 de septiembre anualmente los premios semarchis a los mejores artistas de del año y también tenemos una gran primicia que ya nos abrió la unesco la posibilidad de que el circo chileno único en el mundo sea considerado patrimonio cultural de la humanidad o sea estamos somos la envidia sana de todos nuestros pares hoy tenemos un congreso internacional de circo que alberga 16 países y que con mucho orgullo y honor tengo el honor de presidir soy presidente del congreso internacional de circo latinoamericano están muy orgullosos y la verdad una envidia sana y cuál es el objetivo del congreso lograr que todos los países sean reconocidos hoy hay una deuda de la sociedad con el circo chileno y el circo en el mundo méxico un país tan desarrollado un país que tiene más de 500 circo el circo es invisible ninguna autoridad lo ha tomado en cuenta nosotros hicimos el congreso internacional de circo en diciembre del año pasado y con un senador amigo que estaban de visita el senador alejando navarro se acopló a este congreso y nos llevó al parlamento y ya se está elaborando en similitud a la ley del circo chileno una ley para el circo mexicano mire que hemos llegado lejos chile un país tan pequeño está dando está dando ejemplo a los países latinoamericanos de que el circo en chile está vivo que el circo tradicional vive y que las autoridades de nuestro país de todos los corrientes políticas se hicieron cargo de saldar esta deuda histórica de nuestros abuelos de nuestros antepasados que en 200 años han llegado el circo a todo chile sin ninguna ayuda foránea sin ningún recurso y de repente pidiendo de rodilla de por voluntad a los alcaldes de las comunas que nos dejen trabajar hoy esto está tratando de cambiar yo vengo llegando haciendo una reunión con el ministerio de bienes nacionales donde vamos a reactivar el convenio donde todos los terrenos fiscales de bienes nacionales van a ser cedidos a los circos para la gira que hacen a través del país y por supuesto estamos tramitando también la casa del circo chileno para tener un lugar neurálgico en nuestro país donde se reúnan todos los circenses estamos felices porque el legado va a seguir y mientras en el mundo existan niños el circo será eterno y los niños nuestros están estudiando en todos los pueblos que visitamos pero también ensayan mucho para elevar la dignidad del circo y también en la calidad del circo nacional estamos conversando con joaquín manluenda que nos daba esta noticia que ya tiene séptima generación su bisnieta y que tiene ya el nombre los tachuelas como marca registrada patentada bueno de toda la vida no era necesario porque inconfundible y nos contaba de todos estos avances de cómo han luchado por mantener el circo en el nivel y por porque se le dé el lugar que merece eso de patrimonio de inmaterial por supuesto que sí y todos los logros porque han tenido joaquín que reinventarse mucho el concepto de circo ha cambiado y ustedes han sabido llevarlo porque no ha sido fácil no ha sido fácil para el gremio circense en nuestro país por por principalmente le hablo por el tema de los animales cierto entonces han tenido que reinventarse salen mucha gente en contra favor que se yo ha sido complicado y ustedes han salido airosos y prueba de ello es todo lo que han ido logrando el reconocimiento que se está haciendo patente en estos pequeños gestos como el mausoleo y cómo participar en este tipo de eventos internacionales silvana esto es increíble el circo es tan querido en chile que yo soy la prueba viviente de la la casa de bruja que se inicia contra el circo y el maltrato animal siempre te hicieron la cabeza de joaquín gastón maluenda grupo ambientalista y de hecho me llegaron a la justicia acusado de como 80 delitos y que al final después de tres años investigación la justicia dijo nunca hubo delito pudieron me comprobaron que habían existido faltas por omisión y quedé libre de todo gracias a dios pero me expusieron ante los medios como un maltratador imagínate pero el público nunca abandonó el circo desde ese momento que empezó esa guerra contra el circo con animales hoy los tachuelas tenemos tres circos que recorren todo el país porque no fuimos capaz con un circo la familia creció mucho al circo de pastelito el tachuelas chico al circo de los maluenda que es de mi hijo mayor y el circo de los tachuelas hace 15 años atrás era increíble 20 años en todo este tiempo el circo estaba guardado porque venía el invierno y no soportaba nuestras carpas mal tiempo la lluvia vivíamos en camarines la vida era muy precaria hoy tenemos el honor de decir que en santiago y a su alrededor hay 42 circo haciendo temporada en pleno invierno hay una cola inmensa aquí con un frío terrible aquí afuera en el plazo oeste y la gente sabe que adentro va a encontrar una confort confortable ubicación donde no va a estar con frío no va a pasar lluvia es porque hemos hecho un esfuerzo mancomunado para que el circo no muera y lo logramos y ahora nos sentimos más contentos de llegar a donde un ministro y que nos atiende con un cafecito de ahí para arriba y con una amistad increíble yo creo que ese producto de los heroicos artistas del circo que dejaron todos estos 200 años a los cuales nosotros estamos cosechando esa siembra de tanto trabajo que hicieron nuestros padres nuestros abuelos el circo está en su mejor momento en nuestro país el circo chileno y yo te felicito joaquín porque como tú dices fueron momentos súper difíciles a ti la prensa la opinión pública te crucificó antes te culpó y le ocurre a mucha gente pero a diferencia de otras personas que se pueden dejar a milanar tú saliste adelante y los logros te dan la razón deben haber sido momentos difíciles que no queremos seguir ahondando por supuesto sino que darte todo nuestro nuestro apoyo y el orgullo de contar con la marca maluenda en nuestro país silvano yo tengo que para cerrar esa ese capítulo tan triste de mi vida todavía te tomo remedio para los nervios porque tengo que tengo nunca escondí la cara y enfrenté a toda esta gente muy fanática para estas cosas nunca el cariño del público dejó de ser en contrario cuando más atacada a los tachuelas más 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 público venía al circo andar en la calle después de todo eso una persona que fue tan atacada como el que habla no sale más a la calle yo tengo salgo poco a la calle porque la gente los niños aondeando quieren sacarse fotos con esta chuela grande yo fui ahora al ministerio desde el que cuida el auto me lleva abrazado ahí me me lleva la mano para dentro del auto me lleva abrazado hasta el estacionamiento el portero se cuadró conmigo al entrar entonces doy gracias a dios de haber salido airoso de eso y si en alguna oportunidad esta gente que que hay mucha gente que hace buen trabajo por los animales pero hay gente que no hace el buen trabajo se fanatiza por una causa pretendieron asesinar la imagen de esta chuela grande grosso rol les salió mal porque lo agrandaron mucho y doy gracias a dios en el lugar que está el circo chileno doy gracias a dios por ser el tachuela grande que toda esa popularidad que me hicieron los animalistas hoy me reciben con cuanos abiertos en los ministerios en el gobierno y en todos los grupos políticos somos nosotros somos transversal no somos de allá ni de acá el circo es transversal se dedica todo a toda clase de público y lo más contento que me tiene que el circo chileno está pasando su gran momento gracias a dios recordábamos que hace hace algunos años hubo una una gran crisis relacionada precisamente con la falta de terrenos de hecho los circos más pequeñitos nos tocó hacer una nota hace 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 tiempo y se quejaban claro que no no había dónde llegar porque las ciudades han crecido muchos y había falta de de terreno y eso obviamente estuvo remeciendo a la industria circense de chile por llamarlo de esa de esa manera entonces usted lo que usted dice es que esto se ha revertido o sea hoy hay más terrenos disponibles el público está volviendo como ustedes esperaban entonces o sea eso eso que fue como una crisis entonces fue superado o sea están teniendo más terrenos donde poder llegar el problema eso va a ser siempre un problema por que todos los países toda la ciudad el progreso va ocupando los terrenos donde puede estar el circo es ahí cuando existe el compromiso del circo local a emular a los circos de europa en eeuu los circos con carpa están a 30 kilómetros de la ciudad queda muy lejos la ciudad y como todo el mundo tiene auto va entonces cuál es el deber de los circos poner sus circos hermosos presentar una bonita función ser un panorama eh que valga la pena de que la familia vaya a 30 a 40 kilómetros de de su casa para entrar al circo y eso yo creo que lo entendió esta nueva generación de circo y no tenemos el problema si queda lejos yo estoy aquí en el plaza oeste no precisamente en el mall a un costado que pasa mucho vehículo pero no tiene por donde no tiene población vigente al lado para ir pero me falta estacionamiento de auto y eso le está sucediendo a todos mis compañeros de circo o sea quizás sea el tema con el mismo problema pero hoy hay más posibilidades en cuanto a bienes nacionales que nos pasa terreno al ser al serviu que no está pasando terreno y por supuesto que hay conciencia que el circo es patrimonio de la cultura chilena y que hay que darle facilidades para que trabaje nada más que eso uno no pide dinero ni fondo el circo sea se se abastece de su propio trabajo y no son dos horas de función son veinticuatro horas lo que tenemos que sobrevivir al circo cuando la gente se va cuando se acaba el aplauso ahí los circenses tenemos que seguir ya si hay que desarmarse hay que cambiarse estamos es un permanente riesgo pero si no hay riesgo no hay circo eso es lo más importante claro y ciertamente ustedes como como artistas circenses son los que le llevan alegría a veces hay momentos complejos que uno puede pasar como persona como país pero el circo está ahí para y como todos dicen sea la función siempre que tiene que continuar a ustedes como como personas a veces les toca enfrentar lo que usted mismo contaba situaciones complejas lo personal o lo familiar pero la función siempre tiene que continuar y la función del circo parecerá que ser va a ser así esperamos una actividad que nunca va a morir porque el circo lo necesitamos todos y todas tú dijiste recién algo Milton a tratar de que el público vuelva al circo el público volvió pero volvió de una manera tan increíble durante la pandemia cuando pensamos de que iba a ser muy triste para los circos más pequeños porque los circos grandes ya lo organizamos administrativamente estamos a una parada larga tampoco pero los circos más pequeños ellos salieron a la calle con sus camionetas no a invitar al público al circo sino con los souvenir del circo las palomitas las manzanas confitadas la de todos los churros lo que se vendía en el circo y la gente le compraba todo o sea estoicamente los circos más pequeños pasaron uno de los mejores inviernos de los últimos años en pandemia gracias a ese público cuando termina la pandemia salimos a trabajar y es increíble como que la gente quiso darle ese espaldarazo o necesitaba entretención todos los circos llenos en todo el país los circos pequeños los circos más grandes yo hice una gira increíble yo estuve en talca en junio del año pasado y lloviendo todos los días como y con las pozas de agua y al lado el gimnasio y el circo lleno de público o sea el público volvió al circo de una manera increíble el asunto de los animales es una es un es una etapa superada donde ya el circo cumplió una época los animales pasaron tuvieron su época en el circo hoy la ley del circo en chile dice que el circo es con animales amaestrados no hay necesidad estamos viviendo otra época donde los niños quieren ver los animales sueltos libre y tenerlo en una jaula ya es maltrato y no hay otra forma de cómo tienes un león entonces prácticamente esos leones que eran de cautiverio tampoco íbamos a la selva para encerrarlo por décadas ellos vivían en jaula ya no no están en los circos se acabó eso y seguimos hoy con esta nueva mentalidad donde el talento de los artistas la gente lo valora lo aplaude y eso ni siquiera lo cuestiona cuando un artista en un espectáculo se repite hace algunos años se repetía un artista y era sinónimo de pobreza la gente decía oye el chamorro el mismo que salía allá se pintaba y vendía los boletos y hoy no pues hoy cuando se ve que el artista hace dos números tres números se pone de pilo aplaude se superó esa pobreza mental y esa pobreza material de los circos hoy erradicamos al circo pobre y estamos ante esta maravilla el gran circo chileno y el mencionado pobre hoy tiene su camioncito para cambiarse hoy no viven en carpa los que no tienen plata para comprarse una casa rodante americana se la fabrican porque aquí hay una alternativa en chile que fabrica casa rodante por los mismos cirqueros o sea estamos viviendo una época maravillosa gracias al esfuerzo de todos los circenses de nuestro país no realmente un gremio increíble que muestra que la unión hace la fuerza se han sabido reinventar algo que es sumamente complicado que inclusive empresarios quedan en el camino de otros ámbitos porque no logran revertir esta situación que que al principio se veía muy compleja porque dejar de contar con animales y mira todo lo que nos ha contado joaquín maluenda en en este contacto te queremos agradecer joaquín desearte el éxito a ti y a todo el mundo circense los necesitamos y los vamos a seguir necesitando siempre así es que un abrazo grande para todos ustedes y en especial para ti y que ha sido un contacto y una entrevista que ha sido muy grata para nosotros hacer silvana muchas gracias y yo quiero decirle que es recíproca la necesidad nosotros también lo necesitamos a ustedes mucha gente que está viendo esta nota hoy no tiene idea de lo que yo estoy hablando no tiene idea que en chile están los mejores trapecistas del mundo en en el mundo hay nueve trapecistas que tiran cuatro vueltas y hay dos que son de chile un sobrino mío del circo panamericano tatán gonzález y gastoncito maluenda mi nieto hijo de mi hijo mayor tira cuatro vueltas esos son monstruos del circo en el mundo y aquí hay dos dos de esos monstruos y la gente no lo sabe si ustedes no lo divulgan a través de estas notas por eso muchas gracias yo creo que ojalá que nunca falte la radio telefonía que ustedes hacen el circo y carabineros de chile que nos protege las viajes nos ayuda a instalarnos o sea tenemos un trío espectacular en doscientos años que han ayudado para que lleguemos a esos doscientos años muchas gracias y como siempre la puerta abierta para hablar de circo a través de los medios de comunicación muy amables un abrazo un trabajo periodístico verás objetivo y punzante las noticias tienen nombre y es pauta informativa oye qué tremendo grado la conversación que acabamos de tener con joaquín maluenda el tachuela grande presidente de la asociación gremial circense de chile y sabe que me dio vuelta absolutamente la película en qué sentido yo aún tenía la imagen de que la actividad circense estaba maómano si no viene en crisis pero si enfrentando muchos problemas me quedé con esa imagen que que no tenían terreno o que les cobraba muy caro que a lo mejor no había existido lo que tú dijiste esa renovación de lo que es el la actividad propiamente del del circo en el sentido del espectáculo pero mira lo que nos dice o sea mira tiene cinco mil artistas circenses ciento veinte circos en chile que están activos o sea que la gente volvió a que están con funciones a tablero vuelto cómo no va a ser emocionante que si esto nos recuerda a los que ya somos viejos que crecimos con un circo así es no a mí me emocionó me mira yo seguí muy de cerca cuando le ocurrió todo eso a joaquín muy triste un capítulo si somos crueles y el fanatismo de verdad que existe una cosa es la protección a los animales pero otra cosa es destruir a otra a una persona sabemos que para ellos los animales eran sumamente importante no eran maltratados no 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 como se dijo al menos y la justicia bueno le dio la razón pero fueron momentos súper difíciles la gente quiere el circo y ellos lograron que es lo que yo más destaco ellos lograron revertir y reinventarse y hacer caso a estos nuevos tiempos porque todo el gremio en no sé nuestros huasos con el rodeo están enfrentando lo mismo hay muchas situaciones en en otros países europa españa méxico con el tema de de las corridas de toro en fin entonces no 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 se dan cuenta el daño que le hacen a estas personas y a todo un gremio pero sin embargo lograron salir adelante y están en una situación bastante mejorada por suerte y eso claro implica el arraigo que el circo tiene en la en los chilenos en nosotros y bueno estábamos escuchando aquí uno de acordar de algunos artistas y el que se me viene a la memoria son los artistas que hacían el famoso péndulo de la muerte o las motos voladoras las motocicletas voladoras o los trapecistas voladores verdad de los a ver yo no sé si estarán emparentados o no eran los hermanos valencia por ejemplo cuando venía un circo el circo a taide imagínate no sé si creo que no existe ese circo ya no que llegaba aquí al barrio costanera de talca fíjate el circo del tónica luga cuando era el con el papá el precursor de los mismos tachuela cuántas veces nos fuimos nos fuimos a verlo yo quería ser como esas niñas que aparecían con sus mallas y con sus plumes esas acroacias si no cuando era chica y me acuerdo en la costanera como dices tú y uno y te lleva a tu papá tu mamá y y bueno y lo que complementaba ese ambiente que era comer las papitas las manzanas confitadas no sí pero esas las blanquitas que se me olvida el nombre esas palomitas yo tengo y la tengo guardada no sé si te tocó a ti o a ti marcelo que pasaba un señor tomándote foto te tomaba una foto y después te la vendía en una cajita pequeñita que tú la veías en contraluz y veías el negativo de la foto y ahí estabas tú maravilloso todavía creo que la tengo por ahí cuando fue el último circo al que fui creo que no y el acerrín en el sector del norte yo amaba el acerrín pisar el acerrín porque era y la emoción y ese olor a confitado por todos lados y gente entra no era un muerto yo subía que no te cuidaba las galerías recuerda que eran unas tablas puestas y amarras con cordel que si pesaban más pasadas ahora eso eso cambió absolutamente no todo todo muy moderno hoy como nos hemos remontado nuestra niñez una maravilla y hoy le agradecemos a joaquín maluenda porque él nos transportó desde que estamos dando la nota de del mausoleo del merecido espacio en el cementerio general de talca hemos evocado constantemente el circo ojalá que tengamos pronto nuevamente visita de los circos porque va a ser alegría de todos de todos nosotros así es a joaquín nos estaba viendo internamente si le mandamos un abrazo recuerdo que estamos haciendo del que buen circo hoy ya tenemos que despedirnos lamentablemente hoy que rápido se pasó la hora se nos fue la hora hemos terminado la jornada de día lunes así rapidito pero lo hemos hecho con en buena con buena onda con con alegría hablando de el circo así es pero este circo de los buenos no de los otros que están en otros lados como dice la gente nos despedimos nos volvemos a encontrar mañana si dios quiere abrazos que descansen chao un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!